El típico payasete chistoso que no tiene ni para cuatro leches. No decir completamente la verdad, a veces es ilícito y es hasta bueno, no pasa nada. Y más aquí, en estas tablas, donde es un ejercicio de libertad. Y con esta obra, más aún todavía porque una de las premisas del director, esto fue justo empezar a ensayar, dice que el único objetivo que tiene esto es pasárselo bien y hacer reír. Una puta con honra, te viene mi honra. Pues mira lo que tú no tienes. Y encima respondona. Que te cruzo la cara. ¿Tú igual te hagas? A mí no me hace falta. A mí no me ha dicho que me calme porque no me calmo. Se habla mucho de news, que es para ti la verdad. ¿Me has dicho algo en inglés? ¿Me lo puedes decir en español? Se habla mucho de bulos. Ajá. Es que no lo sabían. Muchas veces la realidad, el día a día. La gente que se levanta a las seis de la mañana a trabajar, eso es una verdad muy grande. Los que estamos haciendo una zanja. ¿Alguien se atreve a decir que eso es mentira? A ver tú, destripato rojo, ¿se puede saber qué haces aquí? ¿Cómo me has llamado? ¡Destripato rojo! Pero si le prefieres te puedo llamar cabezco. Collino. Tragasar el sosoplagante. Lo que te sienta más significa lo de él. Y lo que necesitamos por un controla que son las fuerzas de la Armada. Tragasar el sentirme. Tragasar el sentirme. Tragasar el sentirme. Subtitulado aquí. ¡Muchas a tu. Marquita de él.